Pero viene a cantar casco de hielos, aquí, hoy, partes. ¿Dónde están las calmas? ¡No dice! Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como otra anta desbocada Puedes largarte, la verdad ya no me asustas Valle, guastrutas, las encuentro por manadas Quiero decirte, aunque te llenes de amargura Este potrillo con las pulas no se juntan A mí los cuerdos no me gustan ni en pintura No chiquitita, yo no sirvo para ayuda Ya me di cuenta que tú no sabes de fiesta Sientes la fría y no dejas de reparar Eres tan bronca que cuando te llenes de verdad Muéstrame la alcaza a la misma Y... Bueno papi, no fui yo, ah ¡No! 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 ¡No!